Ahí está la participación de la Buey 2-0, Pino Xistanevíquez. Ahí está, 10 minutos en competencia, así es señoras y señores, bueno, 10 minutos en competencia para los financistas de Víquez, y ya se van volando correctamente en el escenario para tener una bonita participación en esta hermosa tardecita. Ok señoras y señores, vamos entonces cuando guste nuestro. ¡Gracias! 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 Reynos, Sotaniela, Profil del Ciclés. Reynia, a continuar Chile. ¡Voy a la papilla! ¡Voy a la ruta y a la gloria! ¡Voy 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 a la gloria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!